Vale, ahí tengo una caja de municiones, estupenda. Explosivos. Una P2. Wow, una P2, me vienen las balas geniales. No, 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 no. Madre mía, yo con el H y él con el Taser. ¡Jajaja! ¡Lujo de puta! Iba con Taser el perro Con el puto Taser Gracias por la P90, bro ¡Suscríbete al canal! Que puto Hark ¿Esto qué? ¿Otra inyección de vida que tenía? Uh, pues me he hecho esta Va, no me lo creo Pedí que escucha el eco que me costó 500 y aquí tenía otro No me lo creo Me vuelvo a quitar vida ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Con una USP lo voy a dar Que gustazo, una escopeta Una tablet mejor He got it He got it He got it He got it Ah coño Steven El título no, es del Dream of Felicium El Battle Royale que salió hace una semana Que acabo de cambiar de juego No cambié el título Bueno hasta las victorias creo que son 40 o asi Creo que alguna mas llevo en el counter A ver Anda mira Te pillé El tío este se camufla muy bien o que Este tío es invisible La madre que lo trajo Espérate Creo que lo voy a pillar Te pillé bro Más inyección de vida El hijoputa Si es que voy cargado ahora mismo Voy cargadisimo No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!